Hola youtuberos y gente extraña que ve mis vídeos. El vídeo de hoy es Mitos y leyendas, del internet, de los videojuegos y demás, parte 2. Mel Gibson y el hombre sin rostro. Se cuenta que la película de Mel Gibson, El hombre sin rostro, está basada en la vida de un guapo muchacho neoyorquino cuyos padres se mudaron a Australia. Un día, cuando volvía a casa, unos matones con intención de robarle le dieron una tremenda paliza desfigurando su rostro completamente. El joven, cuyo sueño era trabajar como trapecista en el circo, tras un año en el hospital recuperándose de las heridas, intentó cumplir su sueño pero tan solo encontró lugar en el espectáculo de las monstruosidades. Acudió a la iglesia en busca de consuelo y allí un sacerdote se apiadó de él y costeó todas las operaciones de cirugía plástica hasta que el muchacho volvió a tener el rostro apuesto que tenía antes del ataque. Gracias al sacerdote, el muchacho se convirtió también en un cristiano ejemplar. El rumor cuenta que ese muchacho no fue ni más ni menos que el propio Mel Gibson, director y protagonista de El Hombre Sin Rostro, que rodaría la película a modo autobiográfico. John el Hombre del Futuro. John Titor. Entre 2000 y 2001, en algunos foros de internet aparecieron mensajes de un usuario llamado John Titor, quien decía ser un viajero del tiempo del año 2036. Él aseguraba que había sido asignado para regresar al año 1975 con el objetivo de conseguir una computadora IBM 5100 con la que le fuera posible editar algunos programas de computadora antiguos. Titor afirmó que en 2004 ocurriría una guerra civil en Estados Unidos y que, a consecuencia de ello, no habría olimpiadas oficiales a partir de ese año. También dijo que en 2015 Rusia lanzaría una bomba nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, China y Europa. Aunque prácticamente ninguna de las profecías de John Titor se ha cumplido, existen organizaciones que defienden la veracidad de sus relatos. Pokémon Black. El juego se remonta a la primera generación Red, Blue y Green. Además de Bulbasaur, Charmander, o Esquirol, tenías la opción de elegir a otro personaje Ghost. Este nuevo Pokémon tenía únicamente un solo ataque llamado, Curse. Que en español se pronuncia Maldición. Este poder mataba a los personajes contrincantes. Una situación inaudita, ya que los derrotados únicamente se desmayaban. El rival no podía defenderse, ya que estaba demasiado asustado por el fantasma como para hacerlo. Cuando el jugador usaba el poder Curse, la pantalla del juego se ponía completamente negra. El llanto del Pokémon derrotado se escuchaba muy distorsionado, con un tono mucho más agudo que lo normal. La escena reaparecía en pantalla, pero el Pokémon se había ido. Si se utilizaba en una batalla contra un entrenador, aparecía una Pokébola. Vacía en la esquina, implicando la muerte de la criatura. ¿Espeluznante? Falta lo mejor al terminar con todos tus contrincantes, aparecías en un escenario rodeado de tumbas, con la música del juego a la mitad de la velocidad normal. En la pantalla sale la leyenda. Muchos años después, y muestra la imagen de tu personaje enfrentándose a Ghost. El Pokémon te mata en el juego, y la pantalla se pone negra, quedándose ahí hasta que reinicias el juego. No hay indicios de esta versión aqueada, ya que el autor del relato dice que lo compró en un mercado de pulgas y luego lo perdió en una mudanza. McDonald. Un caso insólito de un payaso Ronald. En una de las tiendas McDonald's en México, resulta que dos individuos iban a tomarse una foto en la noche junto al payaso McDonald, uno de ellos se sentó al lado del payaso en la banca, mientras el otro supuestamente tomaría la foto, el individuo sentado al lado del payaso de plástico dijo, estoy muy cansado, en ese instante el payaso habló y dijo, yo también el payaso de plástico bajo su pierna y el brazo de la banca, el individuo sentado al lado del payaso sufrió un infarto y falleció, mientras el que iba a tomar la foto relato lo sucedido, y después cayó en estado de coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, ellos checaron la cámara de seguridad del McDonald's donde pasó lo sucedido, y se llevaron la gran sorpresa de que en efecto el payaso se movió, y de inmediato se colapsa el individuo sentado al lado, pero ahí no terminó la cosa, checaron la cámara de seguridad de noches anteriores y se llevaron la sorpresa de que el payaso se había levantado a bailar en varias ocasiones, según ellos el director de la cadena McDonald's dio la orden de retirar todos los payasos Ronald McDonald de todo el país y los mandó a incinerar. El otro individuo aún se debate entre la vida y la muerte después de tremendo susto. Bueno eso ha sido todo cuídense y los veo hasta la próxima y recuerda, comer hamburguesas en Cars Junior, porque en Burger King están bien chicas y pinches caras y en McDonald's te está esperando en la silla alguien que quiere hablar contigo. Adiós.